Sí, lo hicimos, vencimos, y puta que se siente bien. Y es en honor a eso que hoy escribí algo, no con mis manos, sino con mi corazón. Y el encargado de transmitir esas emociones es un señor al cual le tengo un gran respeto y cariño. Te dejo con el señor Simón José Antonio. Bolivia, mi hija predilecta, tengo un gran mensaje para vos. O bueno, para los bolivianos, porque cambiando la frase de mi amigo Odín, Bolivia no es un lugar, Bolivia es su pueblo. Antes de tu creación decían que serías una república fallida, que distintas culturas jamás lograrían una unión verdadera. Él ahí lo hicieron posible. Y si un extranjero te pregunta cómo, vos todo canchero responde, con pititas y llantitas, y una voluntad inquebrantable. Así me han demostrado que sí se puede. Han demostrado a sus países hermanos que sí se puede. Han hecho eco en todo el mundo que sí se puede, carajo. Distintas culturas se unieron y lo hicieron posible. Entendieron perfectamente que la unión es la fuerza. A todo boliviano que con gran coraje participó en la lucha, te condecoró como libertador. Y el título de libertador es superior a todos los que han recibido el orgullo humano. Y sos orgullo para tu nación. ¿Vos sabías que las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación? Por eso, si venciste una dictadura, ¿qué te impide vencer el semestre con nota perfecta, botacho? Estudia más. Ya trascendiste el plano de un boliviano normal. Estás contemplando el nacimiento de una nueva Bolivia. ¿Qué nueva Bolivia? Una Super Bolivia. Y desde ahora en adelante, actúa como Super Boliviano. Grabate que en este país nadie discrimina. El racismo no tiene que existir. Es cuanto viejo. Porque aquí todos somos Bolivia. Grabate que la unión que hubo en momentos de adversidad, nadie se las quita. Y desde hoy, vamos a comenzar a comer plato a paseo con Yukita. Grabate que este país es cuna de mujeres y hombres valientes. Se han ganado el respeto del mundo. Y me encanta, porque eso ha despertado el interés político de la juventud. Que no se pierde ese interés. A mí no me importa que seas cocalero, doctora indígena o ama de casa. No me importa tu ocupación. Mientras te duques mucho, el crato se siempre estará como podemos. Y puede que algún día sumas el servicio de gobernar. Y personalmente te digo, es el servicio más lindo que existe. Y ya que estamos en confianza, te voy a pedir algo. De libertador a libertador. Hay gente que siempre tendrá un ideal distinto antagónico al tuyo. Por eso, el que cometió crímenes debe ser juzgado. No por su ideal, sino por criminal. Recordá que en la nación hay mucha gente que aún cree en aquel viejo discurso de hoy. Haced un favor. Dale un abrazo. Invítalos a escribir juntos una nueva historia boliviana. Mientras se toman un mate. Hacelo por mí. Por Simón. Simón Bolívar.